La pelota de Potrero, los domingos, las vamos a decir de acá. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Y para eso nos organizamos. ¿Cómo nos organizamos la asamblea? ¡Aplausos, aplausos! ¿Cómo? Y estamos firmando un petitorio. ¿Qué estamos pidiendo? A... ni reja ni vale. ¿Está bien? A la mamita va con su... va con su cosa de café a la mañana y su chapati y su de grasa que está buenísima, la caga a la palacio y la echa a la mierda. Y ahora acá hay que poner un café fresco y no sé qué porquería. No es porquería. Esto sí no funciona, señorita. Sí, a usted que no mira por cara a nada. No funciona, sí. ¿Me entiendes? Bueno, no importa. Vamos a tranquilizarlo un poco. La cuestión organizativa es así. Los niños, padres, tutores y demás, y personas que no quieran ir a la asamblea, se van a quedar acá. Se contrataron a un idiota que va a decir un montón de estupideces mientras que está la asamblea sucediendo allá. ¿Sí? Dentro de esas estupideces me voy a subir a la tela, lo más alto, me voy a tirar de cabeza, me voy a romper la cabeza contra el piso. Así un montón de gente que le gusta la sangre va a estar feliz. ¿Te gustó la idea? ¡Sí! ¡Sí! Circo, pan, ¡sí! Porque se rompa la cabeza contra el piso. ¡Sí! Muy bien, qué linda actitud, ¿eh? Qué linda actitud. Otra de las cosas que va a suceder es que este es un circo pedagógico. Sí, 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 usted lo ha entendido muy bien. Este es un circo pedagógico. Lo primero que vamos a enseñar es que con poco se puede hacer mucho. Y la segunda que queremos enseñar es que el circo es para todos. Para esto vamos a necesitar que esta cosa ande bastante bien, anda bastante bien. Fuente el aplauso al sonido, a la instalación. Ahí, la verdad, la gente se copa. ¡Uy! Esto es algo morada, señorita. Es como que los comple... ¿Cómo anda, señorita? ¿Sí? ¿Qué? ¿Le pasó algo en la pata? La vemos medio arrancando. Se le durmió en el colectivo. Se le durmió en el colectivo la pata y no le daba así que dos estancadas. Bueno, muy bien. A ver, la asamblea se está sucediendo allá. La función del circo se está sucediendo acá. ¿Sí? Vengo que los niños ya han elegido algunos. El resto está todo el mundo consciente de la realidad que les surge alrededor. No, están todos en cualquiera. Bueno, muy bien. Están todos en cualquiera. Esto sí es una porquería. Usted, por ejemplo, la señorita y el caballero que están parados no están ni en la asamblea ni están en la función del circo. Así que hacer que sí, no sea tímida. Soy feo, pero no muerdo. A no ser que tenga una galletita en la mano y esté con hambre. Viste que a veces el manguido sale mal y bueno, uno... Se cholea la galletita. Lo hacen los cuatís y los monos en la catarata del Iguazú. Yo también puedo. Buenas tardes, caballeros. ¿Qué pinta elegante que tiene usted? Sí. ¿Usted sabe que Messi gana un millón de veces más que usted? Buenas tardes, caballeros. Sí, bueno. Cépalo, cépalo. Es re loco. El otro día lincharon a uno por chorro, viste. Y a los verdaderos chorros, todo el mundo se quiere sacar fotos con él. Sí, es re loco. ¿Ustedes sabían eso? Miren, yo le voy a hacer una cuenta sencilla, lo voy a hacer rapidito y al toque. Por la cantidad de dinero que hay en el mundo, y la cantidad de personas que hay en el mundo, si el mundo fuera justo y equitativo, cada uno tendría que ganar 5.500 euros. Eso equivale a 60.000 pesos por mes. A ver, levante la mano, ¿quién de nosotros gana 60.000 pesos por mes? Uno, dos. Muy bien. Usted tiene cara de ganar 60 lucas a mí. Usted se preguntará por qué no gana esa plata. Por ejemplo, Bill Gates, tienes la fortuna de haber ganado lo que el sueldo de Messi, lo que Messi tardaría en ganar en 45 años. Y dada la diferencia de poder adquisitivo, significa que usted debería vivir 752 años y ganar tres veces más de lo que gana para poder tener la plata de Miguel. Messi gana 1.200.000 euros por mes. Sí. Esos son algo más o menos así como 12 millones de pesos argentinos. ¿Quién de acá gana 12 millones de pesos argentinos por mes? Muy bien, tenemos a un paraíso. Muy bien. Algunos se preguntan por qué en un planeta tan rico hay tanta pobreza. Yo, dada estas cuentas y muchas otras, llego a la conclusión que el principal razón de pobreza en el mundo son los ricos. ¿Sí? Así que, cada vez que quiera un auto caro, cada vez que envidie las zapatillas del que tiene plata, póngase a pensar qué tan, hijo de puta, perdón, las niñas, ¿eh? Qué tan mala persona es aquel que tiene lo que vos no tenés. Gracias, papá. El tipo flore todo. Pero vos tenés actitud y contagia a los demás. Muy bien. Buena actitud. Bueno, vamos a empezar con esta función de circo. Dijimos que era un circo pedagógico. Esta es la parte donde yo hago un video. Y dejo esta porquería y me voy a hablar más directo con ustedes. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, por ejemplo, ahí te escucha. Sí.